Música En mi cuerpo siento calores de sangre y el frío de mis metales parece se vacundiendo. Música En las extremidades siento un corazón latiendo, veo con los ojos del cuerpo y se escuchan mis cantares. Música Mi cantare, mi cantare. Música Pa' que me escuchara, pa' que me escuchara. Música Porque nadie puede figurarse tan faro con alma. Música Desde la hojita del mar, vividamos nuestras fronteras, yo me he venido a Canadá, pero hemos dejado allí sentirla, y aunque sea una fantasía, tan grande es mi sentimiento, que de verdad paro yo me siento mortal que se alegre en esta tierra mía. Y quitándome ya todos los ojos, me he visto de oro pa' darle alegría, y quitándome ya todos los ojos, me he visto de oro pa' darle alegría, alegría. Música 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 Solo los disfraces hablan de la fiesta, solo los disfraces son el carnaval, si por esta fecha somos los faroles, somos cortadelo en la vida real, el carnaval debe de ser así, debe tener alegría y buen humor. Música Hay que dejar constancia de esta fecha, dejando recuerdos y gratos amor, desde mi corazón. Música Desbocada sale la palabra que tenía pensada, decirte aquí mismo, pero me atranco. Música 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 En la palostrada, como un sentinela, encontrando los barcos que pasan de largo, o siendo testigos de nuevo a mover, o viendo legiones de niños jugando. Música 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 nos quiere dar una solución para que los problemas que aquí tenemos se acaben ya que el transporte digno nos apretemos el cinturón y después recomienda que nos privemos casi de dos si supiera el gobierno que con el tiempo perdimos ya la forma de apretarnos y la aprobarnos el cinturón y que tanta gimnasia con la barriga no puede ser porque lo que ahorremos vamos a gastarlo de buen papel Señorita, si se siente muy sola venga una tarde por la Alameda que nosotros, que nosotros, haremos esta tarde todo lo posible por Vipraela venga usted por allí, venga usted para allá aquí están los varones para que usted le guste más allá Él creyó que aquí en Cádiz somos tontas que a Chufla se tomaría quisieron echarnos de los astilleros quisieron quitarle el pan al obrero siguieron pensando que en la tierra mía también haríamos chiste de nuestra bahía pero si no quita nuestro astilleros parte de la historia tardía del pueblo no existe señores de nuestro gobierno tragedia será lo que sienta el pueblo señora de Juan Regul yo sé que el pueblo la mira fatal por culpa de esa fiebre que tiene siempre en el tralará venía usted toda la noche junto a un mozalbete que la acompañaba yo me ponía hasta colorado viendo la merienda que a usted regalaba señora de Juan Regul no venga usted a la Alameda porque ya el guarda esta mosquera y con la porra le va a darte la de que la noche venga de día no sea tan culta señora mía en Cádiz se quieren hacer muchas cosas que la democracia tiene que atender pero el gaditano es un cabezora que mientras no vea no lo va a creer va a quitar los coches ya de la acera debajo del suelo no quieren hacer los aparcamientos como en canalea que mientras no vea no voy a creer el puente Carranza también me ha leído que va el peaje a desaparecer serán otras cosas que hayan conseguido que mientras no vea no voy a creer que aunque estén hablando con todo el gobierno para que nos haga la universidad algunos señores estarán diciendo la ducha, la cama y allá cada cual pero tengo un tema a la mar de bolito con los astilleros ya se pudo ver pero el gaditano es muy tranquilo al que le haga daño al que le haga daño al que le haga daño le da averigüe yo me siento capullo junto a la flor yo me siento capullo junto a la flor el jefe de los faroles se ha creído que es un dios y por toda la alameda presume que es un primor de las flores que allí hay siempre coge la mejor y se lo pone tan chulo que hasta cambia de color diciendo que es un capullo yo he nacido para la flor a ver jefe yo vale farolito por qué te sientes capullo él me siento capullo junto a la flor él me siento capullo junto a la flor apúntala porque se duvita porque tiene la memoria muy mala a mí no me se puede olvidar porque siempre lo hago con musiquita venga que se te coche don jefecito él me siento capullo junto a la flor él me siento capullo junto a la flor él se siente capullo junto a la flor nos sentimos capullo junto a la flor Pero jefe, pero jefe, que ya ha tocado retreta Voy en busca de Margarita para regarle Ahí me siento capullo junto a la flor Ahí lo sentimos capullo junto a la flor Pero jefe, pero jefe, ¿dónde va usted tan viejo? Voy en busca de la rosa para regarle Ahí me siento capullo junto a la flor Ahí lo sentimos capullo junto a la flor Ahí lo sentimos capullo junto a la flor Todo el que presume de liberar, antes fue de otra comunidad Ahora están pidiendo también libertad, y cacareando por el mundo Yo soy de la democracia, yo soy de los comunistas Yo soy de los del gobierno, yo soy de los socialistas Esos chaqueteros deben de pensar, que el plumero es cosa que siempre se ve La gallina canta de felicidad, cuando aquel que el hombre se vuelve mujer ¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina? Un pasito para atrás, por favor Un pasito para atrás, por favor Un pasito para atrás, por favor Solo diez días me quedé La gallina, de sortería Ya tengo a los cobradores, toda ventra mía Todo ventra mía Todo ventra mía Los viejos guardan tu cola de noche y día Venden televisores y lavador Muebles para la cocina Y aspirador Y aspirador Más que bonita Más que bonitas son las rosas Más que preciosa la Leli Que divina la Azucena Que socorrido el Javí Margarita se amapola Las humildes del verano Y también las elegantes Y también las elegantes como clave les sin ardo Y también las elegantes como clave les sin ardo Guaparapapá 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 Guaguaguá 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 Amigo He venido para gozar Y hacer que usted dejo ser felices y contentos Pues la fiesta es para disfrutar Con la gracia natural del carnaval Amigos, he venido para gozar Y hacer que usted dejo ser con nuestro disparate Nuestra fiesta es fiesta de reír Pues la gracia nos hará siempre feliz Amigos, que difícil es contender Amigos, ya me voy a descansar A mi sitio en la Alameda Rincón de mi entretera Al que no quiero dejar Me voy a mi pedetá Allí me voy con los niños Con los nacientes amores Allí mirando a la mar Rincón de la tierra mía Sal y flores Perfume de mar y tierra Ángelos, ángelos de fanfarrones Solo eres tú, mi cantar Solo eres tú, mi cantar Que me has sacado de quicio Que me has sacado de quicio Y allí fuera de mi oficio Me has metido en carnaval Solo eres tú, mi cantar Solo eres tú, mi cantar En nada de fantasía En nada de fantasía Pero dando mi alegría Me diste vida fugaz Solo eres tú, mi cantar En nada de fantasía Que me has sacado de quicio Que me has sacado de quicio Y allí fuera de quicio Olvidando a mi Alameda Un ratito, nada más Ya me voy a descansar A mi sitio en la Alameda Que me contendí en que te da Alguien no te quiero dejar Ya me voy a descansar A mi sitio en la Alameda Que me contendí en que te da Alguien no te quiero dejar ¡A mi sitio en la Alameda!